No me gusta amar en el pasado, así que al presente No me gusta seguir con ser fe Cuando tú vives a mi lado No me gusta amar en las cosas Solo creí de que siempre es No me gusta amar en el sol En un plato desmadante de todos Pediendo que alba el diablo No me gusta vivir así Así no se lo crean Así como si voy a subir a mí Abrando para las dudas Con las amos y las arreglas de la Compartiendo el ser y el pedazo Cantando el amor y el alma Lo son En un plato desmadante de todos No me gusta amar en las cosas Solo creí de que siempre es En un plato desmadante de todos En un plato desmadante de todos En un plato desmadante de todos No me gusta amar en las cosas Así Así como si voy a subir a mí Así como si voy a subir a mí Abrando para las dudas Con las amos y las arreglas de la ¡Malgr 증vederos! Abrando para las dudas ¡Malgrito! 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 ¡Aquí quiero ser un pedazo, cantando de la voz, me salvando al sol! ¡Aquí quiero ser un pedazo de perdido! ¡Aquí quiero ser un pedazo, cantando de la luz, me salvando al sol! ¡Aquí quiero ser un pedazo, cantando de la luz, me salvando al sol! por bailar en sus vidas, con las maduras de la etapa del amor contigo enseguida en el astor, cantando en la luz de la etapa de los dos hace un arco en un traje, se unirá en el río Rosilla de Calle con las palmas arriba, Rosilla de Vegano con las palmas arriba el tema se llama ¡Pobre corazón! sonido de violencia y amor en los tiempos de la etapa de los dos homeowners en las situaciones difíciles, y aguantar o no-voy el tema de la moral de los derechos, hay la mano el tema de los derechos, más de los derechos de la etapa de los derechos Por favor, mírame que no se le voy a hablar No me sigo, valorizando por mi Dios Como es gritarle el corazón que hoy me va a hablar No me sigo, no me sigo, no me sigo No confini para que no se le di cuenta Que de seguro ya no estará junto a mí No, 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 no Me sigo, bailando ¡Aquí sigo bailando! Dice marquillas como esto afecta mi corazón Como día con escasez la nación Aún me vuelvo en su primera vez Los dos te encuentro oscuro tan con él Ahora me encuentro a mí que solo y no sigo Anonizando la voz tras el frío Los míos dudan que esto me pasa Dijo que esto me pasa No voy a estudiar el día del corazón Que hoy te va No voy a decidir, decidir Voy a seguir, no voy a fingir Para que hoy se den cuenta Desde hoy Ya no estará Un país No ¡Aquí sigo bailando! 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 ¡Vamamos! ¡Vámonos ahí! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!